La Administración Municipal continúa gestionando y planeando desde ya lo que será la ejecución de proyectos en el municipio durante 2014. Arrancamos con muchas actividades, con muchas acciones para este año, empezando entonces con el tema del gas, donde hemos avanzado bastante con EPM y a la expectativa de que muy próximamente ya tengamos las conexiones y podamos disfrutar de este servicio esencial para cada una de nuestras familias de la zona urbana del municipio. Adicionalmente, estamos con las obras en el Colegio de Inejago. Continuamos también con el tema de repavimentación de vías urbanas. Adicionalmente a ello, también próximamente arrancaremos con el tema del CDI y con el tema de lo que es el parque principal, donde los estudios FONADE nos estará entregándola próximamente. Adicionalmente con la vía Granada-San Carlos, donde hoy tuve muy buenas noticias del Secretario de Infraestructura, donde ya recibió los diseños. Estaríamos empezando en el mes de febrero en compañía de la Secretaría de Infraestructura Departamental. Al igual que con la ejecución de recursos de vías, estamos diseñando puentes, estamos mejorando también vías terciarias. Y también este año aspiramos a construir más puentes que fueron colapsados desde la ola invernal. Y también lo que es mejoramiento de vivienda rural. Adicionalmente arrancaremos con el tema de viviendas gratis. El tema del proyecto Retornar es Vivir, que es fundamental para el progreso y para entregar una solución habitacional a estas 84 familias de nuestro municipio. Una de las necesidades más sentidas, como lo es también el tema del Puente de las Playas, con la gobernación de Antioquia. Las reparaciones transformadoras en el mes de febrero. Haremos la gran feria, las oportunidades, donde inicialmente 1.100 personas recibirán recursos por más de 5.500 millones de pesos. Igualmente, pues, seguimos avanzando en todo lo que tiene que ver con el tema de adecuación y equipamiento municipal. Principalmente también el tema de acueductos rurales, el multiveredal con la compañía de la gobernación de Antioquia. Y esperemos que el plan maestro esté listo para que el Ministerio de Ambiente y Vivienda, como fue una de las grandes promesas que hizo el ministro, pues, podamos tener también la adecuación del acueducto y el alcantarillado municipal. Y vienen otros proyectos, claro, supremamente importantes para nuestro municipio, como es el mejoramiento de escuelas rurales con la gobernación de Antioquia. Y también, pues, todo lo que hace referencia al acompañamiento de los programas como MAD, Familias en Acción, Familias en su Tierra en otra etapa. El tema también de trapiches comunitarios con el DPS. Será un año en el que la inversión en infraestructura vial, en educación, en vivienda y en otros proyectos sociales va a permitir a los granadinos, tanto de la zona urbana como rural, gozar de una mejor calidad de vida.